Es absolutamente imposible para mí describir lo que siento aquí, dentro de todo esto. Gracias por venir. Gracias por venir. Adoras sentimientos que respiras, tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos. No quiero soñar mil veces las mismas cosas. Ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. No quiero soñar mil veces las mismas cosas. No quiero soñar mil veces las mismas cosas. Ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. 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 En teclados, Daniel Melero.